Vicente Fox es un hombre que en su trato directo, personal, es muy simpático, muy agradable, pero es muy bárbaro para las declaraciones, como que no piensa lo que dice, no tiene asociado el cerebro con la lengua, y esto desde luego lo vimos a lo largo de su sexenio presidencial, que siempre se hizo el simpático y que fue uno de los sexenios más desastrosos en la historia política del país. Pero lo peor sería que dentro de las filas del partido le diéramos alguna validez, le diéramos algún valor a este tipo de declaraciones de Fox. Es imposible que haya un fraude electoral, eso no es cierto. Ya todo el perfeccionamiento que hay del proceso electoral con las reformas legislativas que se han hecho, aseguran una elección muy limpia y una elección muy transparente. No hay posibilidades de fraude alguno. Quienes eso dicen y eso gritan es porque sienten el calor, más que el calor, el frío de la derrota y que buscan desde ahora un pretexto para descalificar la elección.